Gracias, esta presidencia comocó para el día de hoy miércoles 7 de febrero de 2017 a esta sesión a finales del premio, para dar inicio a esta sesión y de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, tracción 4 del reglamento de este instituto, le cedo la posa en la directora general de la última de estos reglitos de autónomo para que realice el pase de lista correspondiente. Gracias, buenas tardes. Licenciada Susana Guilán Covarrubias, comisionada presidenta, presente. Licenciada María Eugenia Sanzore Cruz, comisionada, presente. Maestro en Derecho, Ángel Martín Briseño Conrado, comisionada, presente. Licenciada Leticia Lloroslava Quejero Cávara, directora general ejecutiva, presente. Está completo el quórum reglamentario, comisionada presidenta. Gracias, directora general ejecutiva. Pues de acuerdo a lo que se recibe en el artículo 12, tracción 4 de la quinta de este reglamento. Nuevamente, declaro legalmente constituida la sesión en el artículo 16 del quórum legal, siendo las 14 horas con 12 minutos del día 7 de febrero del presente año. Y de conformidad también con el establecido en el artículo 14, tracción 5 de la quinta de este reglamento. Cuatro, lectura y aprobación del acta anterior. Quinto, asuntos en cartera. Aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión radicados bajo los números de expedientes 582 diagonal 2017 en contra del Ayuntamiento de Ticul y 583 diagonal 2017 en contra de Mérida, capital americana de la cultura 2017. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. Pues, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del reglamento de este instituto, pongo a consideración del pleno para la aprobación del orden del día. Comisionado Marquina Stasoria 2, a favor. Comisionado Adelmaní, dice en el contrato. A favor. Me manifiesto a favor. Aprobado por una mitad de los dos. Para proceder con el estado del punto cuarto del orden del día, os quiero proponer al pleno la dispensa de la lectura de las actas número 05-2018, 06-2018, de las sesiones de fecha 31 de enero del presente año, todo por el fin de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de la reciente sesión. Comisionado Marquina Stasoria 2, a favor. Comisionado Adelmaní, dice en el contrato. A favor. Me manifiesto a favor. Aprobado por una mitad de los dos. Ochoa una vez dispensada la primera lectura de las actas, procedo a tomar la votación del pleno que corresponde al acta 05-2018, comisionada Marquina Stasoria 2, a favor. Comisionado Adelmaní, dice en el contrato. A favor. Me manifiesto a favor. Aprobado por una mitad de votos el acta 05-2018, ahora, en relación al acta 06-2018, comisionado Marquina Stasoria 2, a favor. Comisionado Adelmaní, dice en el contrato. A favor. Me manifiesto a favor. Aprobado por una mitad de votos el acta 06-2018, los criterios lo aprobado por el pleno en acuerdo de fecha 9 de diciembre de 2016, mediante el cual autorizamos presentar de forma realizada durante la sesión en los proyectos de resolución que hayan sido previamente circulados al pleno, no será lectura el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado por el número de expediente 583-2017. Todo lo anterior con el fin de optimizar el tiempo para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de las actividades sustantivas del mismo, sin embargo, la ponencia en comento estará integrada al acta correspondiente. Desde el acuerdo de establecer el artículo 12, esta versión décima y décima primera del pleno en cita, ponga en consideración el pleno para la aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado por el número de expediente antes mencionado, en cual ha sido previamente circulado cada uno de los integrantes del pleno para subir el estudio. Comisionado Martínez Sanzorio Cruz. A favor. Comisionado Adelmaní, dice en el contrato. A favor. Me permite manifestar a favor. Aprobado con una unidad de votos. Continuando con el deseado de los asuntos en cartera, diciendo el uso de la voz de la comisionada licenciada en Derecho, Bermena Sanzorio Cruz, en virtud de ser la comisionada ponente del proyecto de resolución relativo al expediente Proyecto de resolución expediente 582, diagonal 2017. el sujeto obligado es el Ayuntamiento del Tributo Yucatán como antecedentes está la solicitud de acceso con el número de polio 0088 7317 en la que el ciudadano requirió lo siguiente copia el formato digital entre paréntesis escaneado de facturas o recibos de pago y pólizas o comprobante de transferencia electrónica de pago o de compra de uniformes y votas adquiridos para los elementos de seguridad pública policías que haya sido realizados en el periodo de 01 de septiembre del año 2015 a la fecha de la presente solicitud el acto reclamado es la falta de respuesta del sujeto obligado en el plazo previsto por la ley la fecha de interposición del recurso el 21 de noviembre de 2017 como consideramos tenemos en primer término la informatividad consultada que fue la siguiente la ley general de transparencia y acceso a la información pública la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Yucatán el reglamento anterior del instituto estatal de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán la ley de presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán la ley de fiscalización de la cuenta pública del estado de Yucatán el reglamento de la ley de fiscalización de la cuenta pública del estado de Yucatán y el reglamento del ley del presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán la ley que resultó competente con la tesorería municipal del ayuntamiento de Zipul, Yucatán la conducta que se desprende del análisis hecho a la norma es que el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de acceso dentro del término legal establecido en el artículo 79 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Yucatán el sentido de este proyecto de resolución revoca la falta de respuesta por parte del ayuntamiento de Ticul, Yucatán se instruye a este para que a través de su unidad de transparencia requiera a la tesorería municipal del ayuntamiento de Ticul, Yucatán a fin que dé contestación a la solicitud de acceso seguidamente notifica la parte recurrente de la contestación correspondiente de conformidad al 125 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública y envíe a este pleno las constancias que acrediten las acciones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente determinación finalmente cabe señalar que en virtud del sujeto obligado el ayuntamiento de Ticul no dio respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa en el plazo establecido para ello el artículo 154 de la ley general que incita establece que en los casos que los organismos garantes se terminan durante la sustanciación del recurso de prisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas de la ley deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control para que este acuerde lo conducente y según sea el caso lo estableciendo el procedimiento de responsabilidad respectivo por lo que en virtud que el ordenado del siglo VI en su versión primera de la norma antes de la unidad dispone que un incumplimiento a la ley es la falta de respuesta a las solicitudes en el plazo señalado por la ley y la materia se determina que resulta proceder del ordenado de control interno del orientamiento de típico y fatal así que este acuerdo lo previsto en su caso con el procedimiento de responsabilidad respectivo y atención a la falta referida por la interacción el plazo para cumplir y informar lo ordenado es el 10 de asamble descontados a partir de la notificación de la resolución que nos ocupa en este momento gracias comisionada pues continuando y marcando el artículo 12 fracción décima y décima primera del reglamento en cita con consideración el pleno para que emita su voto el proyecto de resolución relativo al recurso de decisión radicado por los números de este 582 en un año 2017 comisionada Martina Sansón de Cruz a favor comisionada Martín Cristiano de Conrado a favor y manifiesto a favor aprobado por el comentario de la resolución continuando con la sesión les he dado a orgarles el uso de la palabra si tienen algún asunto de la que tratar comisionada Martina comisionada Martín pues no habiendo más asuntos que tratar que tengan establecidos los artículos 12 sección cuarta del reglamento en cita declaro formamente clausurada la sesión siendo las 14 horas con 24 minutos del día 7 de febrero del año 2017 e instruye a la coordinadora de apoyo plenario a proceder con la relación de la HACA con su libre muchas gracias y buenas tardes